grandes amigos también en la vida y obviamente a todos mis amigos equipos del mundo bienvenidos a este primer día de entrenamiento. Qué extraordinaria participación acabamos de escuchar con Fernando Hernández. Sinceramente amigos ahora que empecé a tomar mis notas algunas nuevas ideas empezaré a desarrollarlas cuanto antes. Sin embargo ahora me permito compartir con ustedes una serie de ideas de un tema muy fundamental que es el cómo poder hacer la conversión de nuestros asociados a la posición de mayoristas y para eso me gustaría compartirles cinco puntos fundamentales en esta exposición y voy a comenzar con el número uno que es desarrollar la mentalidad de duplicación. A partir de este momento usted como equipo del mundo no debe quitar de su cabeza la palabra duplicación porque es uno de nuestros principales objetivos. Recuerden que Mark Hughes fue quien nos dijo que nuestro plan de marketing está precisamente desarrollado para eso y obviamente amigos me gustaría hacerles una pregunta que es fundamental antes de empezar. La pregunta básicamente es si usted simplemente abrió un club de nutrición solamente por eso se inscribió o si definitivamente su objetivo al inscribirse es desarrollar todo el proyecto de Herbalife y quiero hacer un hincapié en un concepto que a mí me atrapó cuando lo conocí por primera vez y es el concepto de regalías que tiene tres características muy importantes. Número uno son ilimitadas fue el mismo Mark Hughes quien nos dijo que el único límite está en nuestra propia imaginación y en nuestro trabajo arduo. Regalías que además son vitalicias mientras nosotros estemos activos en el negocio las regalías de la compañía seguirán siendo pagadas para nosotros. En mi experiencia en más de 20 años que tengo en la compañía todos esos años y todos esos meses han sido puntualmente pagadas mis regalías. Pero hay un concepto muy especial un concepto de familia que es el concepto de que nuestras regalías son heredables. Un concepto que Mark Hughes planeó para nosotros, estableció para nosotros la posibilidad de desarrollar un negocio tan grande como cada uno de nosotros quiera y una vez que lo desarrollas, si en algún momento como deberá llegar el día, tú ya no estás, tus herederos podrán continuar con tu legado y eso amigos es justo una de las cosas más hermosas que tiene nuestra compañía. Ahora bien, el día de hoy estoy justamente desde un espacio muy especial, el Club de Nutrición. Un lugar donde nos sentimos incluso más a gusto que nuestra propia casa y el día de hoy vamos a trabajar con algunos puntos adicionales y me encantaría que tengan sus bebidas listas, sus cuadernos de notas y empecemos a trabajar. Me gustaría compartir con ustedes el punto muy esencial de hacer una diferencia entre tener una actividad independiente como autoempleado o poder desarrollar la capacidad de hacer todo un negocio y tú ser ese dueño de negocio que todos hemos estudiado alguna vez por la literatura que tenemos acceso de lo importante que es esa figura del dueño de negocio. Ahora bien, como equipo del mundo, cada uno de nosotros ya desarrolló una parte muy importante que es la capacidad de tener una base de clientes o esa base de consumidores con las cuales todos los días nosotros interactuamos de diferentes maneras. Hoy tenemos el ejemplo del maravilloso Club de Nutrición, orgullo de todos los mexicanos, pero qué importante entender la diferencia entre reclutamiento y patrocinio. Acabamos de tener una clase magistral, pero ahora vamos a hablar de patrocinio y es muy importante primero entender que cuando patrocinamos a una persona lo hacemos desde su propia agenda, no desde la nuestra. Como equipo del mundo, cada uno de nosotros debe cuidar cuáles son los sueños, cuáles son las metas, cuáles son las ambiciones que tiene ese nuevo asociado independiente, ese nuevo distribuidor. Es muy importante que conozca sus metas, pero también es muy importante que toda la agenda que desarrolles con él o con ella, obviamente sea basado en eso, en su agenda, no en la tuya. Ahora, es importante construir a los mayoristas con volumen basado en clientes y en distribuidores. ¿Qué significa esto? Es importante que como equipo del mundo enseñes a tus mayoristas y a tus asociados que desde el principio pueden tener base de clientes y pueden tener base de distribuidores y que el volumen adquirido personalmente más el volumen de la línea descendentes sumados, le dan la calificación a mayorista. Una calificación muy orgánica, por llamarlo de alguna manera, que va a permitir que cada uno de ellos a su vez aprenda cómo duplicarse basado en cómo a él se le llevó a la posición de mayorista. Es muy importante también que cada uno de tus mayoristas, si tiene sus suficientes clientes y tiene sus asociados, sus distribuidores, cuando él sea mayorista, cuando ella sea mayorista, va a cobrar comisiones, va a tener su cheque de comisiones de la compañía. También, obviamente, va a tener una posibilidad de alcanzar el mismo tipo de volumen que nosotros en este tipo de entrenamientos manejamos, 2,500 puntos hacia arriba. ¿Por qué? Porque está basado en clientes y está basado en asociados, en distribuidores, que eventualmente se convertirán en mayoristas. Y otra cosa muy importante, que mientras va construyendo su calificación, también va construyendo las habilidades necesarias para ser un mayorista independiente, ser un mayorista capaz de hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo con él o con ella. Sin embargo, hay una siguiente pregunta. ¿Todos los mayoristas van a patrocinar? Sabemos que no es así. Posiblemente van a invitar a otros a la actividad. Posiblemente les van a antojar la posibilidad de hacer un negocio. Pero algunos de ellos no tienen todavía la habilidad de patrocinarlos. Por eso yo te quiero hacer una muy especial recomendación. Tú y yo, como equipos del mundo, debemos aprender a patrocinar a profundidad, sin descuidar nuestra primera línea, por supuesto. Si tenemos el sueño de llegar al Club del Sherman algún día, es importante entender que con un solo distribuidor no vamos a llegar. Por eso necesitamos más primeras líneas para ir construyendo a largo plazo, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, esa calificación. Sin embargo, mientras eso sucede, tienes integrantes en tu línea descendente que no necesariamente han aprendido a patrocinar. Y es ahí cuando tú y yo, como equipos del mundo, vamos a hacer ese patrocinio en nuestra segunda, tercera, incluso cuarta o quinta o sexta línea. Mark Hughes recomendaba que patrocinaramos a profundidad hasta sexto nivel. Imagínate qué fuerza y qué fortaleza y solidez va a tener tu organización, la que estás empezando a construir. Ahora, pasemos a un punto que es muy importante. Cada uno de nosotros, como equipo del mundo o como miembro del equipo tabulador, debe conocer los diferentes métodos diarios de operación que puede ofrecer como alternativa a los nuevos asociados, a los nuevos distribuidores y a los nuevos mayoristas, para que ellos también puedan desarrollar el negocio igual que nosotros. Y es muy importante que ellos los conozcan, pero es muy importante que tú y yo los conozcamos. Es muy importante que sepamos cómo funcionan y es obviamente muy importante que nosotros tengamos las herramientas para poder compartir. Así que habemos una lista muy breve, pero muy consistente de algunos de los métodos. Por mencionarte algunos está el Club de Nutrición. Y hago mención del Club de Nutrición porque la inmensa mayoría del negocio en México se desarrolla a través de ese método diario de operación. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de retos de peso saludable que cada vez están siendo más exitosos en nuestro país. Y qué importante también poder ofrecer el método de las redes sociales, que precisamente estamos a punto de tener hoy un súper entrenamiento de redes sociales con una de las más exitosas distribuidoras independientes recién calificada al equipo de presidentes. Así que vamos a estar atentos de ese siguiente entrenamiento. Sin embargo, amigos, Herbalife cuando comenzó, comenzó con una de las metodologías más interesantes que es la charla casera, que todavía se puede llevar a cabo de manera bastante efectiva y que es de muy buena utilidad. Y ahora también hemos ido aprendiendo el método diario de operación de los spa faciales. Y como estos, hay muchos más métodos. Hoy quise mencionar estos solamente para que veas que el abanico es amplio y que es importante que tú y yo, como equipos del mundo, los conozcamos para podérselos ofrecer a nuestra línea descendente. Hasta aquí, amigos. ¿Ha sido clara la información? Porque a partir de este momento viene la parte más poderosa de mi participación y requeriremos toda tu atención. Y bien, amigos, pues ya estamos en la otra parte de nuestra presentación, donde vamos a crear la duplicación, donde vamos a comenzar a desarrollar los conceptos que necesitamos tener claros en nuestros cuadernos de notas. Así que mucha atención. Y quiero primero que nada referirme a un entrenamiento que tuve en mis inicios con uno de nuestros grandes maestros, el doctor Efraín Campos. Recuerdo con mucha emoción ese entrenamiento porque él hizo la analogía y él nos explicaba, puesto que él como médico conoce ese proceso, que cuando un bebé nace se puede determinar mucho de la forma en la que nació algunos de sus rasgos característicos de personalidad más destacados. Esa analogía también funciona en nuestro negocio porque dependiendo de lo que vamos enseñando a nuestro nuevo distribuidor, lo vamos llevando de la mano, lo vamos guiando. Cuando sea mayorista, la manera en la que él se desarrolló va a ser la misma manera en la que va a estar desarrollando a otros distribuidores. Por eso es tan importante cuidar el proceso orgánico de construcción de un nuevo supervisor. Todos queremos ir avanzando eventualmente al equipo del mundo activo, al equipo del GET, millonario, presidente, club del chairman. Y por eso es importante esta siguiente parte. Vamos a comenzar hablando de la pieza número uno, el sistema de soporte para los consumidores. Nuestra base de clientes nunca debe terminar. Siempre debemos tener vigente nuestra base de clientes. Pero sabemos que algunos de nuestros clientes, por algunas razones, dejarán de consumir los productos o los irán a consumir en otro lugar o incluso se van a inscribir con nosotros y dejarán de ser parte de nuestros clientes para convertirse en distribuidores. Por eso es tan importante que siempre estemos haciendo el trabajo que Mark Hughes nos enseñó desde el principio. Una regla básica, la regla de hablar con 10 personas todos los días de nuestra oportunidad, el uso de los productos y también de la oportunidad del negocio. Y eso nunca va a acabar. Entre más presentaciones, entre más prospectes con nuevas personas, más posibilidades de tener tu base de clientes. Pero creo que para este grupo tan selecto ya no es tan necesario hacer demasiada explicación al respecto. Todos tenemos esa capacidad ahora de tener nuestra base de clientes. Solamente nunca olviden que debemos seguir actualizando esa base. Número dos, muy importante, debemos tener claridad de algunos de nuestros grandes maestros, como en algún momento el doctor Salazar, que enseñaba una fórmula muy sencilla. 10, 1, 25, 50. Es decir, haces 10 presentaciones para encontrar una persona que le interese utilizar los productos o que quiera comenzar con el negocio. Lo haces 25 días del mes y eso te permitirá eventualmente tener 50 clientes o incluso más. Lo mismo pasa con los distribuidores. Sin embargo, hay un asunto muy importante. Debemos aprender a identificar en los primeros 3 a 5 días que ese nuevo cliente tenga resultados con el producto, porque dependerá mucho de los resultados que tenga, el nivel de emoción que tenga con el proyecto de negocio. Si el producto es bueno, obviamente el negocio es bueno. Y eso es importante para que tengamos claridad de cómo funciona el proyecto de negocio basado en clientes satisfechos. Ahora, muy importante también, debemos dar el segundo paso. Una vez que ya tienen resultados con el producto, ahora viene la invitación. ¿A qué lo vamos a invitar? A su primera reunión, a su primera presentación, a la primera oportunidad de que conozca otras personas que están experimentando lo mismo. Es muy importante, por ejemplo, utilizar nuestras fiestas del cliente como un ejemplo. Normalmente esas fiestas son para mostrar los testimonios, los resultados y celebrar. O como lo dice mi patrocinador, el doctor Enrique Varela, la fiesta del cliente es como el STS o el STS de nuestros clientes. Así que es importante que también nuestros clientes vivan un evento para que ellos vayan viendo que somos una comunidad. Ahora, muy importante, mis queridos amigos, es importante que tengas otras formas de invitar a las personas a ver la oportunidad. Por ejemplo, inicio o finales de los retos de peso saludable. Hay muchos testimonios también ahí y ellos van a poder verlos, presenciarlos y maravillarse de toda la gente que está teniendo resultados. Además de eso, es muy importante también darnos cuenta que hoy en día tenemos otras herramientas virtuales y podemos tener sesiones de entrenamiento virtual o incluso presentaciones de negocio. Y esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos acortar distancias con personas incluso en otras ciudades, incluso en otros países, que puedan estar conectados a través de los medios digitales viendo la oportunidad. El punto aquí importante es que hay diferentes formas en las que tú puedes generar este punto de inflexión donde ellos tienen su primer contacto con la comunidad Herbalife. También, por ejemplo, las charlas caseras donde explicamos claramente los excesos y las deficiencias. Ahora bien, es importante entender que un efecto sumamente importante es el reconocimiento público que al mismo tiempo nos sirve como testimonio para ese nuevo cliente o ese nuevo distribuidor que se sienta identificado y sobre todo empiece a conocer la gran cantidad de gente que estamos involucrados. Ahora, hay que hablar de un asunto muy importante una vez que ya tuvieron su primera reunión. Ese asunto tan importante es nada más y nada menos que su primera presentación de negocios. Esa presentación de negocios es muy importante tenerla clara porque es cuando vamos a exponerlos, ahora sí, a lo que nosotros llamamos en Herbalife, el lugar donde van a ver ese proyecto a largo plazo y a gran escala. Ahora, muy importante mis queridos amigos, el club de nutrición es como un sistema de soporte para nuestros clientes, obviamente, y el señor Leon Weisbein en alguna ocasión nos hizo saber que el club de nutrición funciona primero de afuera hacia adentro y una vez que estamos adentro con nuestros clientes, ahora funciona de adentro hacia afuera y es cuando salimos a hacer esa duplicación. Es decir, nosotros vamos a exponer a todos nuestros clientes y a nuestros nuevos distribuidores a lo que Mark Hughes llamaba The Big Picture, que es como la gran imagen, el gran proyecto, donde van a conocer los niveles superiores, donde van a conocer a otros mayoristas, van a conocer equipos del mundo como usted y como yo, van a conocer a equipos mundos activos, equipo GET, millonario presidente, incluso club del chairman y eso va a facilitar muchísimo el que ellos puedan tener un aspecto mucho más amplio del negocio. Ahora, muy importante, esa reunión de oportunidad va a ser desarrollada, obviamente, presentando tres diferentes beneficios del negocio. No todos los que estamos en el negocio estamos haciéndolo simplemente por educación financiera, sino que muchos lo estamos haciendo por simplemente bienestar. Algunos otros incluso se sentirán atraídos por el desarrollo personal y obviamente estamos los que, como yo, vimos una oportunidad de desarrollo económico, pero siempre presentemos los tres aspectos más importantes de nuestra oportunidad. Ahora, esto también es muy importante. Una vez que nosotros estamos ya con estas personas invitados en nuestras reuniones, obviamente, mis queridos amigos, es importante presentarles a ellos cuál es el siguiente paso. A todo asociado, a todo distribuidor, preséntale un abanico de posibilidades. La compañía hoy en día aquí en México nos está ayudando muchísimo. Por ejemplo, promociones como 100 puntos, 350 puntos para un asociado independiente son buenas oportunidades de comenzar, siempre y cuando, y quiero hacer el hincapié, sean solamente con el interés de consumir los productos de manera personal o familiar. Si ya es un interés de negocio, entonces vamos a decirle los siguientes pasos que son 500 puntos y mil puntos y esa es la posibilidad para quien quiere desarrollar el negocio. Me permito hacer este hincapié porque puedes caer en la confusión de creer que alguien que comienza con 100 puntos o con 350 puntos ya está desarrollando el negocio y definitivamente no es así. Está desarrollando, como dijo mi amigo Héctor Nieblas, un plan de 90 días para un cliente con descuento. Eso sí puede ser, pero el negocio, la escalera del éxito comienza de 500 puntos y de mil puntos hacia arriba. Hay que saber hacer esa distinción cuando patrocinamos a un distribuidor. Ahora, muy importante también que tengamos claro uno de los detalles más importantes cuando vamos a hacer el proyecto con alguien nuevo y es que conozca la serie de beneficios reales que le va a dar el negocio. Muchas veces piensan que ser mayorista es solamente tener el 50% de descuento y eso en realidad empobrece mucho el nivel de mayorista. Definitivamente ser mayorista te permite tener un 50% de descuento en los productos de autoconsumo, pero también te permite tener hasta el 100% de utilidad sobre la venta de los productos aproximadamente. Obviamente tendríamos que tocar tema de impuestos y tema de empaque y manejo, pero en manera teórica debes saber que los beneficios de ser mayoristas son más. Y déjame te digo algo, además de que va a tener derecho al ingreso por la venta directa, también va a tener derecho al volumen de sus distribuidores y a su volumen propio, va a tener derecho a comisiones, va a tener derecho a regalías y eventualmente a bonos de producción cuando llegue al equipo tabulador. Pero otra cosa que es muy importante también, amigos, no debemos olvidar que todos los mayoristas y todos los prospectos a mayoristas sepan que uno de los beneficios más poderosos son sesiones de entrenamiento como esta. Sesiones de entrenamiento que nos van a servir y que nos van a ayudar para que la persona, una vez que se califique a mayorista, tendrá otro nivel de entrenamiento, justo como el que usted y yo estamos teniendo el día de hoy. Y un asunto muy importante también, el asunto que tiene que ver con nada más y nada menos que las vacaciones. Un concepto interesantísimo. Justamente hoy estamos todos vueltos locos porque queremos ganarnos ese viaje intercontinental a Madrid. Queremos estar ahí con nuestra familia, queremos conocer la madre patria, queremos conocer esa ciudad tan elegante, tan señorial. Queremos tener la oportunidad de tener ese estilo de vida y Herbalife nos ofrece de mayoristas hacia arriba la posibilidad de las vacaciones. Empezando con las escapadas para los nuevos mayoristas, las calificaciones también del equipo del mundo activo que es un viaje interesantísimo a Cancún y por supuesto también a la Riviera Maya y por supuesto también la Intercontinental, que en este caso es la que menciono hacia Madrid. Y esto, amigos, lo deben saber todos ellos. Esta lista de beneficios que tú estás viendo en pantalla deben conocerla cada uno de tus nuevos distribuidores para que ellos vean la importancia de calificarse a mayorista. Y recuerda, hemos venido hablando de una palabra importantísima, se llama duplicación. Esa creo que podría ser la palabra más importante de esta presentación. Ahora, quiero pasar a un punto sumamente importante. Es el sistema de capacitación. Es el sistema de soporte y capacitación. Llamado así porque primero, tú como equipo del mundo, que todavía tienes una organización pequeña, te puedes juntar con tus líderes o con otros compañeros y entre todos crear una oficina de capacitación, donde diferentes temas sean entregados a tus mayoristas. Así como también, si tú tienes algunas dudas o tienes la necesidad de que se clarifiquen algunas cosas, ahí se da el soporte. Puede ser presencial, puede ser virtual, pero al final del día se trata de tener un sistema de capacitación. Y cuando hablamos de sistema, es porque no es algo que se hace eventualmente. Es sistematizado el trabajo de capacitarnos constantemente. Y un asunto muy importante es que en un sistema de capacitación debe haber temas fundamentales que no se pueden nunca quitar. Te voy a decir alguna pequeña lista para que los tengas ahí en mente. Uno de ellos, obviamente, los productos y todo lo que puedas aprender sobre nutrición. Número dos, plan de marketing, plan de mercado y ventas. Número tres, muy importante, nuestros métodos diarios de operación, principalmente club de nutrición. Número cuatro, administración y educación financiera, sumamente importante cuando eres un emprendedor. Y por supuesto, número cinco, la actitud del millón de dólares. Esa actitud que Mark Hughes nos enseñó que todos debemos aprender a desarrollar y a mostrar. Ahora, medir y evaluar es muy importante. Es en el sistema de capacitación y soporte, donde tú puedes ir midiendo cuántos nuevos invitados tienes, cuántos nuevos distribuidores, cuántos nuevos mayoristas, cuántos nuevos incluso prospectos de primera vez están en esas reuniones, porque eso te permite ver qué tan rápido vas en el negocio y qué tan rápido va tu organización. Sin embargo, algo que no debemos dejar fuera es, cada cosa que hacemos en el sistema de capacitación, ya sea presencial o virtual, con tus líderes o con otros compañeros, siempre debe estar enlazado con las promociones y calificaciones de la compañía y con los eventos corporativos, como este seminario de equipos del mundo, como nuestros próximos fines de semana de liderazgo, nuestros retiros del equipo tabulador, retiro de futuros presidentes, como el propio honors, pero por supuesto, como la extravaganza que está realmente, amigos, a la vuelta de la esquina. Y un asunto más que no quiero dejar fuera, que es la calificación a mayorista. La calificación debe ser pensada, ojo, de que tú puedas ir desarrollando no nada más puntos de volumen. El verdadero secreto no es el volumen, sino las personas. Esto es muy importante. El asunto no es el volumen de este mes. El volumen es que esas personas continúen contigo creando una organización. Son palabras de un chairman destacadísimo de Sudamérica, el señor Edgar Balbás, que nos ha dado mucho entrenamiento al respecto. Y cómo no recordar al señor Michael Cole, que estuvo en México en 2015, y él dejó una frase muy importante. Cuando un mayorista está bien construido con su base de clientes y su base de distribuidores, desde su primer mes puede estar llegando a los 2,500 puntos de volumen. Utiliza esa métrica para poder saber si así estás desarrollando a tus mayoristas. Así que es muy importante que vayamos cerrando esta presentación en los últimos minutos, quedando muy claros de que el objetivo no es nada más que se haga mayorista. Tu prospecto, tu distribuidor, aparte de hacerse mayorista, obviamente debe construir una organización para que cuando tenga 100 clientes, 100 personas en su organización, vayan pasando eventualmente a ser distribuidores y después mayoristas, y también pueda ser un equipo del mundo activo exitoso. Así que amigos, finalmente unas cuantas recomendaciones. Número uno, siempre desarrollemos una visión a largo plazo. El proyecto es muy grande y tú como equipo del mundo y tu servidor, así lo debemos ver a largo plazo. La escalera del éxito es inmensa y está para ti y para mí disponible. Número dos, muy importante, no inicies ningún proyecto sin tener claras tus metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y número tres, inspirate siempre con la filosofía de Mark Hughes y de Jim Rohn. Está al alcance de todos nosotros. Así que la siembra que estemos haciendo en este año 2021 nos estará generando tremenda cosecha en el 2022, 2025 y 2030. Mis queridos amigos, los quiero dejar con un último video de nuestro querido mentor, el señor Jim Rohn. Escúchenlo con mucha atención, porque él tiene sabiduría en cada palabra. Hay una frase interesante de un antiguo profeta que dice, en su debido momento, tu cosecha llegará. Para empezar, la cosecha no puede llegar a menos que haya llegado su momento. La cosecha no llega a quienes no sembraron meses antes en la época llamada primavera. La cosecha no llega a quienes tienen esperanza. La cosecha no llega a quienes la desean. La cosecha no llega a quienes esperan tener suerte. La cosecha solo llega para aquellos a los que les corresponde. La cosecha solo llega para aquellos que sembraron, que hicieron el trabajo, que contaron la historia, que dieron invitaciones, que realizaron la reunión. Primero tienes que hacer el gasto, pero si haces primero el gasto, antes de que llegue la cosecha, tienes que visualizar la cosecha en tu mente. Tienes que imaginar la cosecha, porque otros ya han recibido la cosecha. Eso te da esperanza, pero sembramos en la oscuridad. Sembramos sin tener la seguridad. Pero si te arriesgas y hablas, si te arriesgas y vas, si te arriesgas y sirves, si te arriesgas y das la oportunidad a alguien, si te arriesgas y tomas un vuelo, si te arriesgas y vas a ver a la gente, si te arriesgas y realizas una reunión, te prometo que al paso del tiempo, tu cosecha llegará. Así que mis queridos amigos, si no es esto, entonces qué es? Si no es usted, entonces quién? Y si no es ahora, entonces cuándo? Vayamos juntos como equipo, como familia, como empresa. Vamos por nuestros sueños más locos y hagamos que esto valga la pena. Vamos por el mejor año en la historia de Real Life Nutrition en México. Muchas gracias. Gracias.